Muy bien chavales, soy Caramelo y hoy estamos en Rainbow Six Itch Y hoy tenemos nuevo, mmm, ¿qué teníamos? ¿Nuevo, Kirsa? Alpha Pack Opening Eso, un nuevo opening de Alpha Pack La verdad es que tengo aquí la cuenta abierta, no sabía ni lo que iba a hacer, compañero En este caso quería dar las gracias a nuestro compañero, señor Anónimo, ¿vale? Que se llama en Twitter Jason Steven No obstante, lo pondré ahora mismo en pantalla, ¿vale? Porque en este caso es un muchacho con el que juega, bueno, jugamos nosotros últimamente, ¿vale? Para el Rock to Diamond y eso Y nada, en este caso vamos a abrir unos 60 Alpha Pack Que no es tan nada mal, pero bueno, en este caso tendréis por aquí ahora mismo en pantalla Tanto su Twitter como su Twitch, ¿vale? Que también ha empezado hace muy poquito en ambas cositas Así que nada, lo he dicho En este caso, muchas gracias para él También me ha pedido que salude a la comunidad High Squad Gaming y a Narco En este caso al papi Narco Así nada, uy, ese WhatsApp ahí a tope Lo he dicho, un placer Vamos a ver este opening de Alpha Pack Son un total de 60, así que lo he dicho ¿Algo que decir, Kirsa? Let's go Pues eso, hasta ahora Y empezamos La gozalera En este caso tenemos para aquí ya la cuenta abierta Lo he dicho, un solito muy grande Aparte de para Jason Steven, ¿vale? Que en este caso es señor anónimo Para la comunidad High Squad Gaming y Narco En fin, vamos a ver qué es lo que toca Tenemos en cuenta una cosa que nos comentó Que aún no había abierto los Alpha Pack Que lo tocaron del evento, ¿vale? Esos Alpha Pack eran muy tochos Así que espero al menos unos 2-3 legendarios, ¿vale? Y al menos, sí o sí, uno o dos Black Eyes ¿Vale? En este caso les toca este Que es un poco ponzoñoso No me voy a engañarte Kirsa, si ustedes quieren comentar algo Con eso los Black Eyes comentó Vale, pues toma Otro aquí para los franceses Ah, mira Tiene el casco este todo guapo, tú De los medievales Del medievo Rarillo, rarillo Sí, como tú Mira Tenemos por aquí para militar ¡Qué gratuito! ¿En serio? ¿Solo nos ha tocado uniformes o qué? Uniformes o nada Un blanquito Todo, todo de verde Todo verde Le gusta mucho el verdecito Aquí nuestro amigo Steven Steven Spielberg Pues nada Toma verde Un calvo ¡Calvo! ¡Calvo! Nos tocaría un azulito Y tocaría Vaya castañas tocando Una F fue muy grande, la verdad Lo he dicho Steven, o en este caso Señor Anónimo Es un muchacho que juega con nosotros Actualmente, ¿vale? Siempre que estamos en directo Y tal en Twitch Para esto, caramelo barra baja ninja, ¿vale? Mi canal de Twitch Pues jugamos siempre Por cierto, tenéis por ahí también Tanto su Twitter como su Twitch ¿Vale? Que es más de lo mismo Le gusta el... No sé por qué se puso eso de Señor Anónimo O SR Anónimo Pero bueno Ok Creo que es de Colombia Si mal no recuerdo Creo que sí Que era de Colombia Sí Te digo una cosa Este... Este... Lo que sea O sea, este accesorio de cabeza Lo tiene todo el mundo Lo tiene todo el maldito mundo Vale Un Lelita ¿Qué piensas que es? ¿Todo eso? Yo creo que Black Eyes tan pronto, ¿no? Sí Pues yo creo que sí ¡Ay! Bueno, venga Está guay Este lo tengo yo para mi principal Sí, está chulo Muy bonita Además sirve solo para Desert Eagle Pero está guay It's ok Lo he dicho Tiene que tocar mínimo Dos... Bueno, dos, tres legendarios Y creo que dos Black Eyes, ¿vale? Por el tema de los... Del evento Bueno, del pase de batalla Sí, bueno Del pase de batalla, claro Es que mira Vais a ver aquí Diez más o menos solamente Tienes que tener una cosa en cuenta Ella tiene todos los niveles, ¿vale? Sí que en este caso Debería tocar Mínimo... Del pase premium Importante Claro Del pase de... De pago, vaya Del de los billeticos O eso, creo Sí, porque si no No te... Parecía el símbolo de... De... No se llama esto Del subway Pues sí, claro que sí Zeta En esta ocasión Nada Vale, ahora sí que sí ¿Un legendario? No lo sé Nada ¡Hola, qué guapo! Es que no me convence Cosmopolita Este mola mucho Qué guapo Es muy bonito, sí Sí, sí Está bastante guapo No me convence todavía el Black Eyes No Nos va a hacer esperar un poquito más Vale, pues a ver si vas a tener aquí Al señor anónimo O expectante Hasta que tú te decidas la verdad Nos va a hacer que le deis algún like O alguna cosa Porque si no, no va a salir Por cierto, obviamente Gracias Kirsa para recordármelo Ya sabía yo que te he traído por algo Sí, bueno Si os gustan este tipo de videitos ¿Vale? Del tema de abriendo alfapaz de suscriptores Etc, etc Pues, no sé Dejadme un buen like Un buen reto de 3000 likes Para más vídeos, contenido Y pues este opening Tío, que no me das ¿Que le tocan un uniforme o qué? Y todo verde No, todo verde, tío No entiendo Pues lo he dicho Un buen láser ¿Vale? Tenéis abajo en la descripción Un pase de batalla ¿Vale? Para todo el mundo Y si no habéis tenido suerte con ese Pues todos los meses Hago sorteos en Twitch ¿Vale? Que guapo este, ¿no? Así con el simbolito aquí Todo guapo Todos los meses en Twitch Hago un sorteo exclusivo Para suscriptores Que en este caso Obviamente al ser suscriptores De pago O de Twitch Prime ¿Vale? Que es gratis Pero bueno Es mucho más y menos reducido Hay mucho más posibilidades De que te toque ¿Vale? Igual te toca No sé Tienes la posibilidad De que te toque a ti Entre 200-300 personas ¿Vale? Que son los suscriptores Claro, que son los suscriptores Que tengo ¿Vale? Ahora Eso Oh, que bueno el Black Ice Grande, Black Ice Grande Oye, pues es bonita, ¿eh? A mí me gusta Es así como chula Está guay Tiene así ese efecto ahí ¡Hola! El legendario Lo he dicho Antes de decir esto Que bueno Que os suscribáis a mi canal de Twitch ¿Vale? Si tenéis Twitch Prime Y a ver si os tocan Esos dos pases de batallas Que bueno Son para dos ganadores ¿Vale? Por si acaso Dos pases de batallas Los premium Los que terminen con más 12 niveles ¿Vale? Pues vaya F, ¿no? Me encanta Vaya mierda, ¿eh? Yo lo quiero ¿En serio? Y parece un legendario Vaya basura Tengo que decir que la bota está guay O sea, está guay La bota está chula Pero para tenerla en persona No para tenerla que no juega, ¿verdad? Time to kick ass Que bueno Ja, 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 xd Xd Súper gracioso Hashtag en la vida ¡Grande! Grande, anónimo Grande, anónimo, guapo Tengo que decir que Bueno, creo que el juego Ha sido todo Así que Termite y le gustará No le queda otra Tiene el Black Ice Así que nice Un Black Ice Ya llevamos, creo que un legendario Uno y uno Llevamos ya ¿Vale? Más verdoso Va a tener todo el uniforme De todos los personajes verdes De cabeza Mira, otro legendario Creo que es el segundo o tercer legendario Creo que es el segundo ¿Segundo? ¿Segundo? ¡Ay, qué calvo! ¡Ahí va! ¡Hala! ¿Y esto? ¡Qué raro, ¿verdad? ¡No pides calvo! ¡Qué cojones! ¡Dios! Pero esto no se sabía, ¿eh? Yo, te juro que yo pensaba Que tenía pelo Eh, yo Madre Tiene una barba súper frondosa Está calvo ¡Que te cagas! Eh, gente Un buen calvo en el chat Si os habéis enterado igual que yo Ahora de que Verás bien es calvo ¡Guau! Pero además calvo De que no tienen Pero calvo, calvo, ¿eh? Sí, sí, que no tienen un pelo Vamos No tienen un pelo tonto Que si tiene que rasurar ahí una vagina Porque... Sí, sí Me salen cuatro pelos Madre mía Tengo una cosa Creo que es de las pocas personas O al menos eso creo Que tiene ese legendario O sea, que tiene esa cabeza Madre mía ¡Qué fuerte! Mira lo bueno Tiene menos hitbox No tiene pelo ninguno, tío ¡Ay! Bueno, esto está guay Esto que dice que está guay Hostia, me gusta Sí, sí, está chula De la ambulancia Buambulancia He pensado mismo Ambulancia Buambulancia Un blanquito Y nada ¿Cuántos llevamos ya? La mitad La mitad No, pero si le daremos Un poco más de chicha Entonces Tengo que decir Que me he sorprendido bastante ¿Ves positivo? Sí Se da la sangre Pero que no sé No es lo que pone Todos los grupos En grino de todos ¿En serio? Literal, hay un montón De amuletos Yo no lo sabía Porque no estás puesto A ver en la vida De los amuletos No, no, no Más que no Me gusta Cuando los abro Me gusta que sea Es que hay de todos Me gusta que sea Random Una sorpresa Súper cutre, ¿no? Pues nadie se pondría Eso en un poquito Hacen tantas cosas Tan raras Que bueno ¿Qué raro, no? ¿Cómo? No sé ¿Este es el segundo Black Ice? No Pues mira Para el Dakar Pues mira Ya tiene dos La ambulancia Y este Está guay Y este es Vale, solo para la PW Está guay Está guay De hecho Me ha sorprendido el tema De Blackbird Carbo ¿Verdad? El Carlito El Carlito Vale, ya tiene en este caso Dos chivis que los ha tocado De Pulse Y del Compi ¿En serio? Sí, me gustan Pues yo soy de esas pocas personas O no sé O de las muchas Que no le gustan nada Los amuletos Pero ninguno, ¿eh? Ninguno No me gustan los chivis No me gustan ni uno Nada, hoy va Cosa de Calvos Le doy el Pulse Luego Blackbird ¿Me imagináis que alguien más De los juegos de Calvos? Y no lo sabemos Tipo montaña Doc No, Docsix Sí, sí que tiene Ahora montaña A ver, a ver ¡Ojo! ¡Bum! Aplaudela, este aplaude Ahí, muy bien Ahí ¡Guapo! Hostia, es muy bonito, ¿eh? Sí, está muy guapo Está que te cagas Lo dicho Llegamos ya ¿Dos legendarios o tres? Dos legendarios Y dos Blackkies Así que de momento La media se ha cumplido Para los Blackkies ¿Vale? De momento ¿Vale? De ahí era un mínimo Ahora, de ahí para arriba Pues a ver qué más le toca La verdad Con la suerte ya Sí Pero legendario Tiene que tocarle al menos Uno más O eso creo Por media Y por los alfa packs De pase de batalla Ah, por Por eso hay puesta Tiene más aire de Mira, a ver qué toca ¡Hala! ¿Y tú? Hombre, bueno Ok Ok Está guay Si alguna vez coge escopeta Que lo dudo Está guay La verdad Esas llamitas ahí En plan A los banditos ¡Ojo! Otro lillote ¡Hola! A mí me gusta Tengo que decir que a mí Este tipo de cositas me gustan De hecho me compré hace poco Cuando hice la guía de Castle Me compré el casco exclusivo Para Castle ¿Vale? Me mola mucho Así tan No sé Le pone demasiado Muy ajustado a todo Y me mola mucho A mí me da miedo ¿Sí? Pues a mí me encanta Sí, me da miedo ¡Otro azulote! Pues toma Y repetido Bueno, a mí no le da chapitas La verdad ¡Dámelo a mí! ¡Hola! Otro legendario ¿Vale? Y tres, dos, uno ¿Le toca repetir eso o no? Eh, no ¡Hola! ¡Pues mira, está guapo! ¡Hola! Pues está muy guay Rosa de pasión ¿Ves? Además así con sus rosas Con todas las rosas ¡Qué chulo! Sí, sí, sí Hace honor a su nombre ¿Tiene que ver con que sea española? ¿Tú crees? Obviamente Vale, no sé No lo sabía Pensaba que iba a ser para más No, no, no Solo para allá Por eso lo he preguntado También tiene el casco de rosa Vale, un lilote Bueno, a mí no me gusta demasiado Pero bueno, es diferente Tiene ahí los colgajos esos Llamados pelos Pero bueno Que no va a haber una mierda No, no sé Cualquier persona normal Se había puesto los pelos por dentro Pero no Tenemos que saber que hay que irrubias La verdad Y nos tienen que rastrecar en todos lados Vale ¿Qué hay que...? Ah Sí, mantén la calma Y pon la carga ¡Otro! Otro Tú malas ¿Repetí o no? A lo mejor Damaso Es bonita Es elegante ¿Pero para ser legendaria? No, para ser legendaria quizá no Pero es elegante Sí, no sé Pero uff Mi padre también es elegante Y no es para que sea legendario La verdad No me voy a engañarte Ahora sí ¡Hola! ¡Venga! Pero what the fuck ¡Ay! Repetido ¡Hostias! Fuera bonita, ¿eh? ¡Hostia, cara! ¿De cojones? 6.000 la ha pegado, tú Madre mía Mira Me alegro Al menos de que Bueno, si haya sido repetido En este caso Pues oye Que le den ahí las perrillas Claro, tío Este me gusta Este tipo de esquina Así está tan chula Esos pequeños degradaditos Así como, no sé Tan geométricos Un hilote ¿Puede ser un black ice? Dices que sí o que no Que no ¡Ay va! Viajero Viajero en el tiempo Tiene ahí esas constantes vitales ¿Y viajero por qué exactamente? ¿Y por qué es dorado? Porque lo dicen ellos Oiga Y punto Las fumadas de ubi Sí, sí, sí Más blanquitos Nada ¿Cuántos le quedan? Quedan Ah, quedan pocos 9 ¡Ojo! ¡Ojo! Piojo 8 Guerra fría, Bélgica Sí, estos los tengo yo casi todos Me parece O por no decir todos Eran universales para todos Ondas 6 ¿Le tocará algún black ice o algún legendario más? Tendría muchísima suerte Le han tocado un montón de... Pero es que mínimo eran dos del pase de batalla Ya, pero le han salido a trato de legendarios aparte de eso ¿Eh? Ya Ahora sí que sí ¡Ay, qué mierda! Yo es que estas aquí me las compré todas al principio Me molaban mucho Pero para todos los americanos Para todos Vaya castaña el pobre Pues nada A, B positivo Eso ya lo tenía Pues sí Ya era A, B positivo Aquí nuestro amigo anónimo ¡Ay, nada! Blanquecito F Y lo dicho, si queréis pasaros por su canal Pues lo tenéis todo ahí abajo, ¿vale? Bueno, no habré puesto el canal, ¿vale? Por si me meten algún strike, ¿vale? Por eso no he puesto los canales nunca de Twitch O al menos desde hace muchos meses Pero bueno, tenéis en pantalla Lo habré dicho al principio Su nombre de Twitch, ¿vale? No obstante, seguidlo en Twitter Que eso sí que lo tendréis Abajo En En la descripción Eso Vale Yo digo que sí que es un Black Ice Yo digo que sí Dale ahí ¡Ay, qué pena! Le quedan dos o tres Uno Uno Venga, para todos los canales si querés Dale tú ahí al click Pero despacito Sí, sí Y... Vale, mierda F F F en el chat Vale, pues hemos finalizado este Opening de Alpha Pack Tengo que decir que ha tenido bastante suerte No sé si tiene todos los personajes A ver Sí Y sí, vale, los tiene todos Vamos a ir a Blackbeard Le voy a decir Solo mira la cabeza del Blackbeard Solo voy a decir eso, ¿eh? O sea, mira la cabeza del Blackbeard Qué pedazo de... Es que es todo feo, tío Es todo feo En plan No sé, a veces una costura de pantalla, ¿vale? Ahí lo tenemos Es que está calvísimo, tío Muchos me preguntan Blackbeard, ¿cómo tienes ese pedazo de barba? Pero nadie sabe que... Me la quité de la cabeza Es el único pelo que tengo Es el único pelo que tengo Así nada, mi gente Un placer Espero que os haya gustado mucho Este Opening de Alpha Pack Un buen like se agradece Unos 3.000 para más contenido Y cositas como esta tan chula pirula Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Bye